para tener parte para ver tú eres barcelonista quiero verte aquí parado, oye tú eres como deporte, tú eres más grande que Vicente con el actor Vicente, ¿cómo que se llama? Vicente Romero yo me acuerdo que se llama Vicente pero es chiquito, te veo como que has crecido un poco más que estás haciendo esto para crecer pero sí has crecido sí, sí he crecido pero igual te dicen enano claro y eso te molesta a ver dile, vamos dile aquí a todos los que van a ver estos que te conocen que por favor no te digan enano que eso te lastima ay ya pues yo no soy Jorjito yo sí sé decir lo mío pero dile Pavel no me digan enano porque eso me lastima tú no ves los videos de Jorjito claro, yo hablo yo solito yo no necesito que nadie hable por mí así es pero que tú no dices nada pues que ya pues ¿ah? ya pues es que ya pues me da nervios ¿me da nervios que te da nervios? ah si tú eres mi Pana la cámara claro, somos Pana tú eres mi Pana pues ñaño tú coge la cámara aquí, aquí pero aquí no te mueves de ahí oye pero cuidado con los dedos tú eres mi Pana pues ñaño claro tú eres mi Pana porque tú no te vas a quedar ¿ah? tú no te vas a quedar claro que no me voy a quedar así que usted puede, usted sabe decir lo suyo si ¿y hasta qué año estudiaste? yo hasta el tercer año de ese año ¿y ya has metido los papeles para buscar el trabajo? claro sí, yo ya me olvidé ¿y qué? ¿y no te llamas antes? no, ahorita no dile que te llames y dile ve a ver mi Pana, Jesús, Cacao, ¿qué más? me llamo Jesús Gregorio Cacao de España Jesús Gregorio Cacao de España necesita un trabajo él es buen empleado, buen trabajador, buena gente buen muchacho el hombre necesita ganarse el sustento diario espero que alguna empresa le ayude lo llame, ¿cuál es tu número de teléfono? 09-604-759 y de mí si alguien tiene que ¿quién necesita que te donen algo para desarrollar? todavía no lo único que quiero es para mi negocio nada más ¿qué vengan a comer aquí? ¿a mí los invito? los invito a comer a la delicia de Darío BCC al lado de Don Rafa ¿estás haciendo la competencia del vecino? no, también mire, yo opino que Dios da para todos Dios no da para una sola persona, Dios da para todos así que también los invito a comer a la delicia de Darío BCC al lado de Don Rafa ¿también hace por la delicia de Darío BCC al lado de Don Rafa? ¿ah? ¿qué que me está diciendo? ¿de qué? ¿qué me está diciendo tu papá? una corvina me van a brindar una corvina aquí ahorita claro ya tiene que partirle en dos porque para él también necesito para él también ¿ah? ya bueno ñayo, muchas gracias, que Dios te bendiga ya ve, vamos a ver la corvina ya, pues ya mismo es el que está fría pero todavía no está fría bueno, gracias 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 gracias